La jornada desarrollada en el Salón de Conferencias del Centro de Acopio y Banilejo, SEAVA, inició con las palabras de apertura del licenciado Félix Peguero, secretario de la Cámara de Comercio, mientras que la invocación a Dios estuvo a cargo del empresario Roy Peña. A seguidas, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Guzmán, dio la bienvenida a los presentes para dar paso al protagonista de la noche, el ingeniero Majin Díaz, quien hizo un esbozo detallado de los alcances y objetivos del proyecto de reforma fiscal que piensa presentar el gobierno con la intención de eficientizar las recaudaciones y desmontar la creciente evasión fiscal, entre otras motivaciones que fueron evaluadas ante la presencia de un auditorio animado por el expositor a participar. Por primera vez, desde hace un par de años, por primera vez el gobierno dominicano empezó a publicar cifras regionales. Antes los datos estaban más agregados, me refiero a datos macroeconómicos de crecimiento económico, pero ya se está publicando el crecimiento económico por región. Y estamos, el Ministerio de Economía dividió para fines de este cálculo en regiones. Esta es la región Valdecia y está San Cristóbal, Peravia y Ocoa. Y del 2016 al 2022 creció 4%, un poco menos que el promedio del país, que fue 4.8% en ese periodo. O sea, ya ese es el crecimiento de esta zona del país. Finalmente, el presidente de la Unión de Comerciantes de la provincia de Peravia, licenciado Ramón de los Santos, al tiempo de agradecer al conferencista, dijo que al inicio todos sentían un vacío en cuanto al tema de la reforma fiscal, pero que después de la exposición llana y convincente de Majin Díaz, pudieron hablar con propiedad, reconociendo cuál es el rol como representantes a los sectores productivos de la provincia de Peravia. Confieso que ha sido un gran privilegio porque cuando usted llegó aquí, señor Majin, yo me encontraba con un celular con poca señal, juntando vueltas en la cabeza y con muchas incertidumbres. Hoy, después de usted terminar y hablar con nosotros por más de una hora, yo sé que la mayoría de nosotros tenemos claridad, sabemos por dónde pueden venir las cosas, aunque no existen certezas, pero sabemos que tenemos que prepararnos para lo que viene, tenemos que organizarnos más cada día y estamos confiados que con estas orientaciones nosotros vamos a tener un nuevo compromiso, una nueva forma de mañana ver nuestras empresas, cuidar lo poquito que tenemos y prepararnos para lo que viene. Así que, señor Majin, muy agradecido, el pueblo de Baní le agradece que usted haya venido a compartir con nosotros, que nos haya llenado de conocimientos y también las inquietudes, no se los niego, pero sé que vamos a superar esta etapa como han sido superada. En la conferencia estuvieron presentes empresarios, productores, comerciantes y emprendedores preocupados por un tema que ha sido postergado durante años, por lo que el presidente Luis Sabinader está enfocado en colocarlo en primer plano en cuanto a las urgencias del Estado Dominicano.